¿Qué vamos a hacer? ¿Qué persona voy a ser yo? ¿El que vendo mi futuro por unas monedas o el que construyo mi futuro con amor, compromiso y sacrificio? Es la pregunta. ¿Quién voy a ser yo? Cuando me pregunten mis nietos, abuelo, ¿y usted qué hizo en el 2020, en el bicentenario de nuestro país? Me vendí, voy a ser. Sería vergonzoso. Hay que responderle hoy a Honduras. Hay que responderle a nuestra conciencia. Hay que entender que aquellos que intentan comprar tu voto son los que necesitan que Honduras continúe con hambre para tener a quién comprar. Es hoy o nunca. Domingo. Muchas sorpresas habrán. Hay una sorpresa muy especial que yo espero. Aquí en el Distrito Central, Jorge Aldana va a ser alcalde de Tegucigalpa y dejará atrás tres décadas de alcaldía. Gracias por ver el video.